Para más motor de Redmás está la información de los pilotos colombianos. Stewart García y Nicolás Hernández disputan en Alemania la quinta valía del campeonato junior de motociclismo. Tuvimos los dos entrenamientos y la clasificación, muy contento con el resultado. Mañana saldré en la posición 9, intentaremos estar en el grupo de cabeza y pelear muchísimo. Un espectacular circuito, un saque muy divertido, tiene muchas subidas y muchas bajadas. Y estoy muy contento de estar aquí corriendo la red voluptizcada. Entre tanto, en nuestro país el motociclismo también tendrá actividad con la tercera jornada del GP Colombia. Este fin de semana estaré corriendo en la tercera valía del GP Colombia. Voy a defender los ciclos, pero en primera en R15 expertas y en 1.300 también voy en primera. Tendremos la tercera valía del GP Colombia. En la valía pasada estuvimos en el puesto 3. Esperamos que en esta nos vaya mucho mejor. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para más motor de Redmas, Rubiel Beltrán.